Frutas depurativas para eliminar toxinas. Hace algunos días nos ocupamos de algunos trucos y consejos que nos ayudaban a depurar nuestro cuerpo acabando con las toxinas, descubriendo que grupos de alimentos pueden echarnos una mano a la hora de eliminar toxinas. por ejemplo, supimos que, al menos una vez al año, es una muy buena idea llevar a cabo una dieta depurativa, siempre bajo el control de un especialista, así como comer diariamente frutas y verduras, ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes que nos ayudan a mantener una buena salud. sin embargo, existen una serie de alimentos determinados que nos pueden ayudar aún más en ese proceso de eliminación de toxinas, convirtiéndose en unos muy buenos aliados a la hora de depurar nuestro organismo. alimentos que nos ayudan a depurar nuestro cuerpo, entre esos alimentos que nos ayudan a eliminar toxinas encontramos los siguientes, sandía como ya conocimos en su momento, es un buen desintoxicante al tener una interesante acción diurética. además, aporta muy pocas calorías y muy pocos azúcares, por lo que puede ayudar incluso a calmar tanto la sed en sí como el hambre. piña hace también un tiempo pudimos conocer los beneficios y propiedades de la piña. tal y como te comentamos, cuenta con importantes propiedades diuréticas gracias a su elevado contenido en minerales. además, ayuda a evitar la retención de líquidos, y su contenido en bromelina la convierten en una fruta realmente digestiva. fresas las fresas son una de las frutas más ligeras. favorecen la buena circulación, y a su vez son ricas en vitamina C y antioxidantes. cerezas gracias a su contenido en fibra y potasio, las cerezas son unos muy buenos aliados en el proceso de depuración, ayudando a nuestro organismo en la eliminación de toxinas. albaricoque el albaricoque es una fruta muy buena en verano, ya que al contener betacaroteno, permite conseguir un bronceado realmente bonito, y ayuda a su vez a depurar nuestro cuerpo.